¡Bienvenidos a los juegos de Mamushka! ¿Estás listo para reconocer a los famosos? Ahí estamos, perfecto ¡Preparados, listos! ¡Ahora! ¡Sole, pandiño! ¡Paso! ¡Luis Luque! ¡No, estoy como el culo! ¡Mexur Tiberea! ¡Andrea Bonelli! ¡Andrea Bonelli! ¡No, no, te quedes sastre! ¡Te bloqueó Carlos Belloso! ¿A un modelo? ¡Sí! ¡Carolina Peneliti! ¡Pitufo! ¡Colorito! ¡En rojas! ¡Bien! ¡Bien! ¡En una! ¡No lo sé! ¡Sí! ¡Vaya verde! ¡Diez segundos! ¡Una tola hermosa! ¡Sí, el pollo! ¡Muy bien! ¡La mujer de... ¡La mujer de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Roberto de Vaz! ¡Roberto de Vaz! ¡Odrin Hepburn! ¡Se bloqueó! ¿Y cómo está que tenés que ir vos? ¡Bien! ¡Hace un montón que no lo veo! ¡Desayunando! ¡Se bloqueó Carlos! ¡Te bloqueaste! ¡Sí! ¡Porque estaba con otro juego! ¡Pero bueno! ¡No importa! ¡Cuánto ha metido una? ¡ negotiations! ¡Dos! ¡Dos! ¡Es récord! ¡Es récord! ¡Es casi récord! ¡Dos de las cuatro! ¡Dos de las cuatro! ¡Pero arregloso! ¡Rotación! ¡Por favor! ¡Rotación! ¡prepárense para ella! ¡Está Kate Rodríguez con nosotros! ¡Hola! ¡Hola Kate! ¡Hola! aré thấy Murray. Suspiro levantado. ¿Estás lista, Kei? Estoy lista, estoy lista. Así vamos, ¿eh? Preparados, listos. Ahora. Katy Perry. Muy bien. No sé, paso. Che Chubonely. Paso, paso. Elton John. Ay, paso. Boy Olmi. Paso, paso. Claro, porque ella es de Panamá. Yo soy de Panamá, sí, paso, paso, no. El ladrador. Las, las... Claro, las chicas maravillas. Es súper poderosa. Súper poderosa. Director de teatro. Ay, no, no. Buscari. Buscari. No, paso. Bien, bueno, seguimos. Paso, paso. Escritor. Palo Neruda. Paso, paso. Andrea Campbell. Actor. Paso. Pedro Oliveira. Flor Peña, Flor Peña, Flor Peña. Paso, paso. Hugo del Carril. Es la tucumana. Muy bien, la bomba tucumana. Ay, hoy tiene pollerita pero negra. Me falta la maría, me falta la maría. Claro. Ay, Dios. Cuántas metió, Ale. Momento sandunguero. Tres aciertos. Tres aciertos. Te fue mejor que Carna y en el Panamá, Carna. Parejo. Sí, sí. Rotación. Rotación. Bienvenidos al Trompa y Carlos. Bienvenido, Carlos Sánchez. Muchas gracias. Un aplauso. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estás preparado para jugar? Estoy muy feliz de estar acá. Se ve. Gracias, me alegro mucho. Se te ve muy feliz. Es plonta. Preparados, listos, ahora. Florimonti. Muy bien, Florimonti, sí. Ay. Los abdominales marca el Carlos. Cristian Sancho. La guía. Cristian Sancho. Cristian Sancho. Claro, Serena. Futbolista, Uruguayo. Luis Suárez. Actriz. Adriana Salonia. No me acuerdo. Juan Palomino. Paso. Rodrigo Nolla. Ni la más pálida idea. Clariti. Drew Barrymore. Ay, gordo, sí. Luis. Roli Serrano. Roli Serrano. 10 segundos. Sonia. Paso. Petrona. Aguada. Alejandro Aguada. Excelente. Mi idea. Patito Feo. Dos. Laura Esquivel. Uno. Tiempo. Federico Venía. Se me bloquean. No, no. ¿Cómo estamos? Se me bloquean. Tengo un equipo bloqueado tengo hoy. Vamos a ver cómo le va a nuestro próximo participante. ¿Cuántas metió, Carlos? Venimos con récord, pero para abajo, ¿no? O sea, tres aciertos. Tres aciertos. Empatados. Empatamos, usted y yo. El récord de la depresión. Adelante, rotación. Adelante, rotación. Vamos. Pero parejo. Por ti. Muy parejo. Te digo, Vero, la tenés fácil. Vero. La tenés fácil porque la vara está muy baja. Vero nos pasa por aquí. Es que les pagué antes de entrar. Ah, con razón. Vero, la tenés chica ahí. De Herli, Avellaneda. Muy bien. ¿Estamos listas para jugar? Sí. Vamos, preparados, listos. Ahora. Ahora. ¿Jugate conmigo? Chris Morena. Chris Morena. Fútbolista. Muy bien. Muy bien. Carolina. Carolina Papale. Muy bien. Marley. Excelente. Claribel Medina. Excelente. Las tortugas ninchas. Claro. Bien. Fontova. Muy bien. Noelia Marzol. Ah, una rosa. Actor. Cordobé. Daniel Araoz. Banam. Muy bien. ¿Ese quién es? ¿Quién es? Nito Artaza. Nito Artaza. No, paso. Natalie Portman. Cinco. Cuatro. Escritor. Tres. Gabriel García Márquez. Uno. Politi. 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 Bueno, ganó. Por afán. Bueno, vale. Muy bien. Arrancó con todo. Perfecto. Estamos listos para pasar al próximo juego. Vamos a ver cómo son lanzando aluminio. Ahí vamos. Ay, están listos perfectamente. Esta carna con cake. Ya saben cómo es esto. Tienen que acercarse lo máximo posible a esta raya y no tienen que tocar las mamuscas. Perfecto. Preparados. ¿Listos? Ahora. Ahí van. Ahí van. Carna salió con todo. Como bombero con dos incendios. Se quedó corto. Pero se queda corto. Casi que está llegando a la raya. Excelente, Kate. Muy bien. A ver, esa repe ganó. Sin duda, Kate estuvo muy cerca de la raya. Casi a un metro quedó. Preparados. ¿Listos? Ahora. Y allí van los rolios. Fue con todo. Se quedó corta, Vero. Pero si Carlos llega a tocar las mamuscas, va a ganar Vero. Ay, 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 ay. ¡Ganó sin duda Carlos en esta vuelta! Muy bien, Carlos. Muy bien. A ver, esa repe. Sí, se quedó cortita. Mirá. Ahí vemos. A Vero le faltó un poco de potencia esta vez. Así es. ¡Preparados! ¿Listos? Ahora. Y allí van los rolios. A ver, a ver, a ver. Kate salió, pero... Kate salió. Ya le tiene la mano. Cuidado, que si Kate toca las mamuscas, va a la Carlos. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tocó! ¡No tocó! ¿Y ahora? Así que ahora hay que medir. A mí me parece que Carlos está más cerca de la raya. Sí, claro. Voy a medir con los piecitos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece pasos. Quiero que valoren lo que estoy haciendo con estos tacos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pasos. ¡Vamos! El punto es para Carlos Sánchez. ¡Excelente! Bien, Carlitos. A ver, Larrete. Muy bien, Carlos. Muy bien, pensé que tocaba las mamuscas, ¿eh? Pero llegó justito. Ahí, 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 ahí. Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a ver cómo les va pilando vasos a los chicos. Ya está lista Kate. Está listo Carlos. Tienen un minuto cada uno. El que haga la pila más alta o el primero que se le caiga va a ser el que pierde, ¿no? Pero el que haga la pila más alta va a ser el que gane. ¿Estamos listos? Ahora. Muy bien. ¿Cómo echamos? Bien, muy bien. Es eso. Fundamental una buena base. Es ahí, es ahí. Sí, sí, sí. Y ahí les digo lo que es, me tengo que parar atrás de Kate porque tengo miedo que esta carna, te digo, como loco en estas circunstancias. Se termina la cuarentena acá, ¿eh? Se termina la cuarentena. La va a atacar, como un rottweiler. Dame el col en gel, dame el col en gel. Muy bien, Kate, no te pongas nervioso, yo te estoy cuidando. Qué momento lindo, ¿eh? Yo te estoy cuidando, nada va a suceder ahí. Ahí va, mirá. Muy bien. Impresionante. Carlos viene, pero con una precisión. A pesar de que el segundo vaso de Carlos está inestable, pero aún así logró. Hasta ahora vienen iguales. Diez segundos. Ahí está, muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me parece que llevo un vaso de ventaja a Kate, ¿eh? Uno. Tiempo. Ahí sacan las manos, no sé. Me parece que hay uno. Ay, ay, ay. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, Kate. Excelente. Vamos entonces con la próxima pareja y el nuevo set de vasos para los chicos. Ahí está listo entonces Karna, que se va a enfrentar a Vero, ¿eh? Con los vasos, apilando, preparados, listos, ahora. Y empieza el juego más psiquiátrico de la TV argentina. Claro, porque acá se ve toda la obsesión de cada uno. Y si no está bien la base, cosa que sabe Vero y por eso se está tomando su trabajo. Es como la crianza de un niño. Karna viene acelerado. Vero viene tranquila, ¿eh? Vamos a ver cuál de las dos técnicas funciona mejor. Hay que decir que Vero viene más derechita. Karna viene medio champeado. Hay mucho asado y apilio de vaso ahí, ¿eh? Sin embargo, está firme la torre. ¿Cuánto queda, Ale? En este momento 25 segundos. Muy bien. Tranqui. Ahora 20 segundos. Vamos, Vero. Muy bien. Karna está alto. Ahí, 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 ahí. Pero inestable. Vuelve a arrancar. Vuelve a arrancar. Comincha de nuevo. Vuelve a arrancar. Vos podés especular, Vero, ¿eh? Hasta que llegue a tu altura. Te está por empatar. Ahora sí seguí. Ahora sí seguí. 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. A ver, acá tenemos 3 y 6. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 1 ganó Vero. Yo no sé cómo esto se mantuvo en pie. Vamos a ver la repe. Ahí está el momento en que caía. La anterior era peor. Era obvio que se iba a caer eso. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. Y empiezan nuevamente. Muy bien. Excelente. Concentración. Concéntrate. 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 Ah, mirá. Tiene una técnica nueva, Vero. Puso 2 de golpe. Ah, muy bueno. No está nada mal, ¿eh? Bien eso. Bien eso que se le ocurrió. Es arriesgada también, ¿eh? Hizo un 2 por 1. Está muy bien. Muy bien. Oferta de la semana. Kate. Ay, ay, ay. Empieza nuevamente. Hay tiempo. Yo te levanto los vasos ahora, Kate. Si te hacen falta, ¿eh? Ay, qué tenso que está esto. Y está especulando Vero. Está especulando. 10 segundos. Pero Kate le puso primera y está avanzando. Recuperando el tiempo perdido. 5, 4, 3, 2, 1. Tenés que soltar, tenés que... Ay, cayeron las dos. Cayeron las dos. Sí, sí. Vamos a darle 30 segundos más. 30 segundos más. A ver quién hace la torre más alta en 30 segundos. A partir de este momento comenzando ahora. Y arrancan. Muy peleado, muy peleado está esto. Ahí está. 20 segundos. Vamos Vero. Kate empieza a temblar un poquito. El pulso empieza a fallar. Pero está firme esa torre. Muy bien. Qué nervios. Sí, qué nervios. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. A ver, me parece que empataron, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay un empate. Uno cada uno va poniendo. La primera torre que caiga, esa torre que pierde. Muerte súbita. Muerte súbita. Torre que cae, torre que pierde. Uno cada una a tiempo. Vamos, las dos juntas. Ahí está. Y cayó Kate. Vas a Vero, entonces. Muy bien. El punto es para ella. Mira, excelente. Mirá la repe. Mirá la repe ahí, cómo venían, ¿eh? Muy parejitas. Pero cayó la torre de Kate. Estamos listos para enrollar los papeles higiénicos, ¿eh? Vamos a ver cómo. Nunca hicieron esto. Nunca hicieron. Esto es nuevo en la vida de cada uno. Preparados, Karna y Carlos. Ahora, ya mismo. No pueden pasar la línea negra, ¿eh? No, no, no. Desde atrás de la línea empiezan a empujar. A Karna se lo ve muy seguro, concentrado. Mira, fijo la botella. Carlos, la técnica del tire constante, ¿viste? Sí. Claro. Se está por cruzar, se cruzaron. Se cruzaron la botella. ¡Ah! Se le está rompiendo. Vamos, vuelvo a arrancar. Vuelvo a arrancar. Vuelvo a arrancar. ¿De dónde? ¿De allá? Sí. Ahí está, güey. Pero me parece que Karna ya te da. Karna ya ganó. Vamos a ver si no se le rompe, si no se le rompe. ¡Excelente! ¡Ganaste! ¡Gana! ¡Vamos! ¡Vamos! Ganaste medio punto. Medio, porque todavía hay que definir este juego. Todavía no es el punto entero. No, 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 me digas. Te lo juro. Pero mirá que bien lo hiciste. Mirá la rete. Este me lo llevo porque me... Como cuando necesites, ya sabes que te ves. Chicas, ¿cómo están? ¿Listas? ¡Súper, perfecto! Kate y Vero, entonces, se enfrentan. Viene Vero con una ventaja de dos puntos en la tabla de posiciones. Preparados, listos, ahora. ¡Cominchamos! Ahí está. Muy bien. Vero con técnica de pescadora. Enrollo un poco y tiro. Enrollo y tiro. Como quien saca un surubí. ¡Es verdad! Enrollo y tiro es la técnica. Claro. Muy bien. Una técnica. Muy bien. Es más constante. Más constante, sí. En Panamá se pesca distinto. Exactamente. Y está por ganar. Y está por ganar. Y ganó. Kate, muy bien. Ganó Kate. Este punto tiene que enfrentarse ahora a Karna. Muy bien. A ver esa repe. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien, las chicas. Muy bien. Se enfrentan entonces ahora para definir este juego. Karna y Kate. ¿Preparados, listos? Ahora. Y empieza el enroleado. Karna viene a mil. ¿A mil? Es como que ya está canchero. Sí, sí. Le encontró una vuelta. Le encontró una vuelta. Parece. Kate, un poco más segura. Asegura, segura. Pasaron, pasaron el centro. Sí, sí, sí. Quiere la repe. Quiere la repe. Pero si ganó Karna. Exacto. Quiero ver. Excelente. Entonces, este punto va a ser para Karna. Y vamos a hacer ahora el juego de las preguntas y respuestas. Vamos. Muy bien. ¿Estás listo, Karna, entonces? Estoy listo. Preparado. Preparado. ¿Listos? Ahora. Ahí vamos. ¿El café irlandés tradicional lleva whisky o ron? Ron. No. Whisky. En 1990, Charlie García editó una versión rockera del himno nacional o del himno a Sarmiento? Nacional. Correcto. ¿Los hinchas de Rosario Central son conocidos como Zabaleros o Canallas? Sí. Bien. ¿La primera película de la saga Star Wars se estrenó en la década del 70 o del 80? 70. Correcto. ¿En un teatro o un cine, las localidades de la parte más alta se conocen popularmente como Gallinero o Polmena? 60 segundos. ¿La serie de Campanela protagonizada por Héctor y Ernesto Alterio se llama Vientos de Agua o Vientos de Mar? Mar. Vientos de Agua. ¿La ciudad de Estambul se encuentra parte en Europa y parte en África o en Asia? Asia. Sí. ¿La doctora Quinn, personaje protagónico de la serie que llevaba su nombre, era abogada o médica? Médica. Claro. Bien. ¿El número que solo es exactamente divisible por sí mismo y por uno se llama número primo o hermano? Primo. Muy bien. 30 segundos. ¿En el enfrentamiento de parejo que se cuenta en la Biblia entre David y Goliat David era el gigante o el pastor? Gigante. ¡El pastor! Vamos con la última. San Martín de los Andes y Junín de los Andes se encuentra en la provincia de Neuquén o Mendoza. Neuquén. Vamos, que nos alcanza más. ¿Las personas que no asumen la responsabilidad de la vida adulta se dice que presentan el síndrome de Peter Pan o de Pinocho? 10 segundos. Pinocho. Peter Pan, las dos planchas unidas por una bisagra usadas en el cine para sincronizar sonido e imagen se conoce como claqueta o escaleta. Uno. Tien. Laqueta. Bien. ¿Cuántas metió, Ale? Nueve aciertos. Bien. Bueno, te fue mejor que con los famosos. Nueve aciertos. Está muy bien. Rota, Dios. Vamos, Kate. Vamos con todo. Vamos a contestar preguntas. Preparados, listos. Ahora. Ahí va. En la película Mulan Bush se fusionó el tema Roxanne de Sting con el tango de Mores. ¿Tanguera o Grisel? Tanguera. Excelente. En el escudo nacional argentino, las dos manos se estrechan sobre la mitad del fondo de color celeste o blanco. Blanco. Muy bien. Bob Dylan y Winston Churchill recibieron el premio Nobel de Literatura o de la Paz. De la Paz. De literatura. La pareja protagónica de la película Casablanca la forman Humphrey Bogart y Greta Garbo o Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Muy bien. 60 segundos. Los mosqueteros del título de la novela de Alejandro Dumas son 6 o 3. 3. Houston, tenemos un problema. Es una frase popular inspirada en lo ocurrido en la misión espacial del Apolo 11 o del Apolo 13. Apolo 11. Oh. Del 13. La musaca o musaca, plato tradicional de Grecia, se hace a base de berenjena o de palta. Berenjena. Bien. Bien. Margarito Tereré, el popular personaje infantil de los 70, ¿era un yacaré o un tapir? Yacaré. Bien. Bien. 20 segundos. Los barrios porteños son 100 o 48. 100. Uy. La flor icónica de las prendas de la diseñadora francesa Coco Chanel es una rosa o una camellia. Rosa. Camellia. Salvador Allende Tabaré Vázquez de Arturo Humberto y Lía, además de haber presidido sus países, ¿se recibieron de médicos o abogados? Médicos. 10 segundos. La ruta nacional que une a Buenos Aires con Tierra del Fuego es la ruta 3 o 40. 5, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 7. Julio Cortázar nació en Bruselas o Barcelona. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Bueno, pipiola es de Buenos Aires la mayoría, la verdad. Pero bueno, es de Panamá. ¿Cuánto? ¿Cómo le fue, Ale? Siete aciertos. Siete. Siete aciertos. Karna tiene ventaja. Rotación. Rotación. Vamos, Carlos, vamos. Preparados. ¿Listos? Ahora. Comenzamos. Los anillos del símbolo principal de los Juegos Olímpicos son cinco o seis. Bien. De acuerdo con el título de la famosa serie de los 70, el hombre era biónico o nuclear. Biónico. No. Nuclear. Los videofinos que suelen usarse para hacer sopa son conocidos como cabello de ángel o de niño. De ángel. Bien. En la ciudad de Buenos Aires, al cruzar la avenida Rivadavia, Callao se convierte en Entre Ríos o Catamarca. Callao. Callao, Entre Ríos. Correcto. Sesenta segundos. El apodo del personaje de Adrián Suárez en Poliladron era Nene o Tano. Nene. Bien. La novela de Ricardo Piglia que fue llevada al cine en el año 2000 se titula Plata Robada o Plata Quemada. Plata Robada. Quemada. Plata Quemada. La palabra cancha proviene del quechua o del lunfardo. El lunfardo. Ah. Ninguna. Lola Mora fue una reconocida poetisa o escultora. Escultora. Bien. El famoso tema de Palito Ortega se titula Sabor a ti o Sabor a Nada. A nada. Muy bien. Alguien que acuerda, encubre o facilita una relación amorosa se conoce como Celestina o Verdolaga. Celestina. Veinte segundos. El único satélite natural de la Tierra es la luna o el sol. La luna. Un objeto que tiene un tiempo y se revaloriza sin llegar a ser una antigüedad se dice que es vintage o foodie. Vintage. La lengua vasca se conoce como eusquera o etrusco. Uno. Tiempo. Entraron cuántas. A ver, Ale. Diez acierto. Bien. Bien. Muy bien. Erré dos que no tengo perdón de Dios. Sí, pero los nervios te juegan en contra. Y sí. Después te agarra, ¿viste? Cuando te empezás a pensar si la sabía. Rotación. Rotación. Vamos, Vero. ¿Nerviosa? Sí. Ya está. Ya está en calor. Sí. Venís canchera. Mirá que venís ganando, Vero. Así que vamos. Vamos. Preparados. ¿Listos? Ahora. Ahí va. En el twist del mono liso de María Elena Walsh, la naranja se pasea de la sala al ascensor o al comedor. Al comedor. Bien. Según el título que tuvo en Argentina la serie protagonizada por David Hosselhoff, ¿el auto era elástico o fantástico? En el lenguaje hípico, tener la seguridad de un resultado se conoce como tener una fija o una monta. ¿Sandro era del signo de Leo o Pisis? Pisis. En la película El hijo de la novia, ¿la novia aludida es el personaje de Norma Leandro o Claudia Fontán? Norma Leandro. ¿Qué? Según la expresión popular, todos los caminos conducen a Madrid o a Roma. Bien. ¿El café cubierto con espuma de leche se conoce como americano o cappuccino? Capuccino. Bien. ¿El reality que Julián Weich condujo a principios de los 2000 se llamó Expedición Robinson o Atkinson? Muy bien. ¿Teo Tihuacán, zona arqueológica enormemente visitada, se encuentra en Guatemala o en México? México. 30 segundos. ¿El nombre de Pila de Picasso era Pedro o Pablo? Pablo. Muy bien. Bien. ¿En la serie Son Amores los hermanos Marques y fueron Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Florencia Bertotti o Florencia Peña? Bertotti. Según la canción de Marilena Walsh, Manolita antes de marcharse a París vivía en Mar de Ajo o un pego ajo. Bien. Muy bien. Carlos Gardel murió en un accidente aéreo en Francia o en Colombia? En Francia. Cinco. Cuatro. Colombia. Tres. La Divina Comedia de Anteligieri. ¿Es un libro o un cuadro? Tiempo. Libro. ¿Entró o no entró? Entró. Entró. ¿Cuánto metió? ¿Cuánto metió? 12. ¡Acierto! Vamos. Igual ganabas. Muy bien. Excelente. Vero, arrasando está Vero. Muy bien. Arrasando completamente. Entonces, vamos a ver si le va mejor en el cuánto pesa a Keite. Ahora se viene con presentación. Mirá. Por si todavía no se enteraron, les quiero contar que ahora todos los clientes de Cablevisión pueden acceder a Flow App gratis. Sí, está buenísimo en Flow. Además de poder ver la tele en vivo desde cualquier dispositivo, hay más de 10.000 horas de series, películas, estrenos, música y gaming. Descargate ya la app, activa tu cuenta y disfruta Flow todos los días. Si tenés Cablevisión, tenés Flow App gratis. Flow es para vos. Primero vamos a arrancar con la arena. De arena quiero un kilo doscientos. El que más se acerque es el que gana esta vuelta. Un kilo doscientos. Cada uno sirve un kilo doscientos y luego vamos pesando de a uno. Sí, sí, sí. Todos al mismo tiempo llenan. ¿Algo más, señora? No, después te voy a pedir... Siente prudo. ¿Cuánto más de arena? De confeti te voy a pedir unos treinta y cinco gramos, pero eso después, ¿eh? Un kilo doscientos de arena. Un kilo doscientos. Un kilo doscientos de arena. ¿Ya está? Bueno, vamos a arrancar con Kate, por favor. Adelante. Adelante. Un kilo doscientos. Un kilo doscientos queremos. Un kilo y dos pancitos. A ver cuánto nos das. Seiscientos. Nos quedamos cortas, Kate. Nos quedamos cortas. A ver, Vero. Venga, Vero. Estuvo midiendo como si fuera arena. Vero se quedó recorta, me parece. A ver. El primer elemento cuesta. Cuatrocientos sesenta y cinco. Sí, muy corta. Cortina, cortina. Un kilo doscientos. Adelante, Carlos. Va ganando Kate hasta ahora. A ver, Carlos. Seiscientos veinticinco. Seiscientos veinticinco va ganando Carlos. Es el que más acerca el kilo doscientos. Pero me parece que Karna. No, no, no. Permiso, señora. Arrasa. Permiso, eh. A ver. Usted me lo pide, usted lo tiene. Mirá. Impresionante. Nuevecientos noventa y cinco gramos. Sin duda, gana esta vuelta Karna. Gana esta vuelta Karna. Ahora, por favor, te pido, les pido, treinta y cinco de confeti. ¡Oh! De papelito. Ah, pero por favor. Picado, eh. Para decorar, ¿no? Treinta y cinco gramos. Treinta y cinco gramos. Es como hacer garganta con talco. Yo estoy. Muy bien. Y un papelito más a partir de este momento. Arrancamos, Kate, por favor. Vamos con Kate. A ver. Te toca hacer la primera. Ahí está, Kate. Treinta y cinco. Se pasó un poquito, pero bien. Está cerca. Cuarenta y cinco gramos, Kate. Vamos, Vero. Vero se ríe como diciendo, yo me parece que calcule mal. A ver. Los más liberos son los más difíciles, eh. Setenta y cinco gramos. Se pasó esta vez, Vero. El elemento que viene lo vas a tener bien. Vení, Carlos, a ver. Me fui al joraco. ¿Te fuiste al diablo? A ver. Un kilo doscientos, a ver. ¡Epa! 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 ¡Cuarenta y cinco! Un empate con Kate. Un empate con Kate. Ojo, pero ¿para qué, Karna? Ojo. Karna la tiene atada acá, me parece. Usted me lo pide. A ver. Ayer vino, le di huevo, mire. ¡30 gramos! ¡Impresionante, Karna! Encontraste tu huevo. Encontró, encontró. Impresionante. Quiero doscientos sesenta y cinco de porotos, por favor. Doscientos sesenta y cinco gramos de porotos. ¿Pallar blanco? No tengo ni idea de cuándo puedo empezar. Esto es porque tu mujer es repostera, Karna, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Entonces sabe de medir a ser? No, me pongo las compras. Tráeme esta cosa. Ah, bien. Cien de taza. Tomate duro para ensalada. Claro. Usa cositas así. Muy bien. ¿Está lista, Vero? Sí. ¿Lista, Vero? Y Carlos también. Adelante Kate. Sí, bien. ¿Qué? ¿Litz? Dos, seis, cinco. Necesitamos. ¡Epa! ¡Epa! Doscientos cincuenta y cinco gramos. Mucha precisión, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, Vero. Vero, no se tiene con este juego. Viene como con vergüenza, como si fuese... ¡Ojo! ¡Mira! Dos... ¡Ay! Por un poroto. Por un poroto. Por un poroto te va ganando Kate. A ver, Carlos. Juan poroto. Ojo con Carlos, ¿eh? A ver. Mirá. Dos setenta. Dos setenta. Va ganando Carlos. Sería Carlos hasta ahora. A ver, carna. Usted me lo pide, usted lo tiene. Dos cuarenta. El punto en este caso va a ser para Carlos, ¿eh? Bien, Carlito. Pero nos falta un elemento, ¿ojo? ¡Claramente! Nos falta un elemento. ¡Claramente! Nos falta el líquido. Necesito seis cuarenta y cinco. Seiscientos cuarenta y cinco gramos. ¿Por qué lo digo en gramos? Porque hay un vaso. Ustedes tienen que calcular el peso del vaso, ¿eh? Con el vaso incluido, seiscientos cuarenta y cinco gramos. Es un vaso... Es un vaso pesado. Sí, sí, sí. Listo para rebolear este. No. Definitivamente. No, este son... ¿Están listos? Listo. Perfecto. Vamos, Kate, a ver. Vamos, Kate. Ahí va. Seiscientos cuarenta y cinco gramos. ¿Tú es cuánto? Cinientos cincuenta y cinco. Los tres gallegos. Ahí está cerquita igual, ¿eh? Porque con el líquido es más difícil. Vamos, Vero. Ahí viene Vero. Ahí gana Vero, ¿eh? Ahí sí, me parece que... A ver. Deposita. Muy bien. Seiscientos cinco. Es quien más se acerca hasta ahora. Sí, sí. Muy bien. Vamos, Carlos. Carlos. Deposita su análisis. Seiscientos... ¡Claro! ¡Ay, te lo hicimos! ¡Seiscientos! Va ganando entonces, Vero. Vamos a ver, Karna. Yo tomé un poquito, me parece que me quedé... Cortina. Quinientos veinte, te quedaste, Cortina. Sin duda. Y entonces, ¿quién gana este juego? Bueno, este punto lo gana Vero, pero ¿quién gana el juego entero? Pero el juego se lo lleva Karna con dos asientos. Punto para Karna. Muy bien, Karna. Sumó su propio punto. Espectacular, ¿eh? Muy bien. Vamos a pasar al que es y tiene presentación. Mirá. Tibis es un riquísimo cubanito relleno bañado en chocolate con leche Felford y el más crocante cereal. Una combinación excelente, el sabor del mejor chocolate y todas las propiedades de los cereales. Además de encontrarlo en todos los kioscos, podés comprar el Tibis y todos los deliciosos productos Felford en www.felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Quédate en tu casa disfrutando el chocolate más rico. Y acórdate, si es chocolate, es Felford. Muy bien, Karna. ¿Estás listo para el qué? Preparadicto. Prefecto, perfecto. Allí vamos. Preparados, listos. Ahora, ¿qué países? China. Rusia. Coronavirus. China. River. Muy bien. ¿Qué señal es? Cuatro toneladas. Limitación de peso. ¿Qué objeto es? No, no me acuerdo. Paso. Valero. ¿Qué película es? Rocky. Muy bien. ¿Qué resultado da? A ver. 35, 7, 20. Ah, no. 35, 7, 22. No, no sé. No, me cago. Se rindió. No. 31. ¿Qué símbolo es? Para la derecha. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Qué ciudad es? Es París. Muy bien. ¿Qué animal es? Una... No, no me acuerdo. 20 segundos. ¿La que se ríe? Sí, ya sé. Hiena, la hiena. Hiena, hiena, hiena. Y a ver, ¿qué cantante es? Y con otro pasas el rato. Maluma. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas veces te valen? Cinco aciertos. Sí. Muy bien. ¿Te sorprendes? Voy primero ahora. Rotación, por favor. Rotación. Haciendo el rato. Y lo hacemos el rato. Muy bien. Perfecto. Preparados, listos. Ahora. ¿Qué país es? Chile. Muy bien. ¿Qué equipo es? Racing. Excelente. ¿Qué señal de tránsito? Paz. Paz en mulas. El cruce ferroviario. ¿Qué objeto? Lente. Anteojos. ¿Qué película? Pratatuil. Muy bien. ¿Qué resultado da? Pasto. 30. Ni lo intento. ¿Qué símbolo es? Recibido. Marca registrada. ¿Qué ciudad es? Perú. Sí, Machu Picchu. ¿Qué animal? Tortuga. Muy bien. ¿Qué banda es? A ver, escuchemos. No podés no conocerla. Los uno. Los Rolling Stones. Excelente. Muy bien. Rotación. ¿Cuántas? ¿Cuántas metió, Ale? Seis aciertos. Seis aciertos. Va ganando Kate. Excelente. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Preparados mitos ahora. ¿Qué país es? España. Muy bien. ¿Qué equipo es? Boca, querido. Excelente. ¿Qué señal es? Escuela. ¿Qué objeto es? Sifón. ¿Qué película es? Eh, ah, metegol. ¿Qué resultado da? 18. Excelente. ¿Qué símbolo es? Idea. Material radiactivo. ¿Qué ciudad es? Roma. Muy bien. ¿Qué animal? Porca. ¿Qué cantante? A ver. ¿Quién era yo confesarte todo mi amor de una vez? Quisiera, pero no puedo matar la timidez. Dime en Miami ahora. Familia. El papá. Cantante. El Manuel. ¡Eso es! Muy bien. ¿Cuántas metió, Ale? Exactamente nueve. ¡Oh! Muy bien. Rotación, por favor. Rotación, por... Muy bien. Bueno, preparados, listos. Ahora, ¿qué país? Eh, Guatemala. Bolivia. ¿Qué equipo? Independiente. ¿Qué señal? Eh, camino difurcado. Excelente. ¿Qué objeto? Auriculares. ¿Qué película? Esperando la carroza. ¿Qué resultado? 30, 20, 26. Excelente. ¿Qué símbolo? Eh, más... Baño. Excelente. ¿Qué ciudad? Eh... Ay... ¡Ay! Estados Unidos. Estados Unidos. No, no, la ciudad, la ciudad. Eh, Miami. Hay tiempo. Ay, Nueva York. Ardilla. Excelente. Y a ver, ¿quién canta? ¿Qué banda es? Es decir, que esta vez... Eh... Ay, sí. ¿Sacás esto? ¿Sacás esto? Hace unos años. Eh... Eh... Mambrú. ¡Ay! ¡Esto es una grosa! Impresionante. ¡Va! 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 ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿para quién es el punto, Ale? El punto queda, entonces, para el señor Carlos. Para Carlos Ante. Muy bien. Muy bien. Y está muy parejo esto, ¿eh? Está parejo. ¿Cómo está ver la tabla general? Estamos así. Vero, tres. Carlos, dos. Sí. Carna, dos. Y Kate, bienvenida, Kate. Muy bien. Vamos, entonces, con las pelotitas de ping-pong a jugar a ese ping-pong extraño. ¿Están listos? Sí. Bueno, a ver, Kate o Carna. Carna arranca primero. Carna, vamos. Esperá que te saco esta pelotita, Carna. Preparados. Treinta segundos tenés, ¿eh? Preparados, listos. Ahora. Arranca, Carla. Ahí está. Ahí está. Uno. Uno. Se fue. Veinte segundos. Dos. Ahí está, dos. Vamos, Carna. Tres. Vamos. Cuatro. Se. Asa. Se. Asa. Cinco. Cinco segundos. ¿Cuánto queda? Vamos, una más. Seis. Seis. ¿Entra otra? Tiempo. Tiempo. Seis pelotitas. Seis pelotas. Muy bien. Venga, Kate, a ver. Media docena de pelotas. Perfectamente. A ver, Kate. Vamos, Kate, ¿eh? Tranquila, tranquila. Tres. Ahora. Y comenzamos. Tiki, tiki, tiki. Muy bien. Otro tiki. Ay. Vamos. Tiki, tiki. Ahí está la bailarina. Le tomó la mano. Ay. 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 Para arriba. Esto. Un rebotecito me va a ayudar. Ok. Ahí está. Tranquila, tranquila. Ay, Dios. Un rebotecito. Ay. Esa. Vamos. Vamos. Hacen dos golpecitos. Ahí está. Soy malísima. Dos pelotas. Bueno, esto es muy bueno en otras cosas. Dos pelotitas. Hasta ahora, carna, viene. Tomá, mirá. Cero. 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 Digo no. Vamos, Vero. Adelante, Vero. Un jueguito y adentro. Preparadolitos. Ahora. Tiki. Vamos. Tiki. Bien. Uno. Vamos. Dos. Excelente. Vamos, Vero, que venís con ventaja. Vamos. Ay. Ajá. Tienen vida. Tres. Excelente. Dos más necesitas para empatar a carna. Vamos. Cuatro. Una más. Diez segundos. Excelente. Uy, una más y mete. Cuatro. Ay. Tienes. Tres, dos, uno. Tiempo. Por uno, por uno. Pero pará. Cinco metió y vos habías metido cinco, carna. Tienes. Seis. No, seis. Seis. Fáltame, que con cinco en la cabeza. Ay, 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 ay. No le de tanta manija. Bien, bien. No le de tanta manija. Venimos bien. Sí, bueno. Pero yo le estaba haciendo fuerza a Vero. Vamos, Carlitos. Venga. Preparado. Listo. Ahora, Carlos. Ay, ay. Ay, ay. Opa, nana. Opa, nana. Ay, ay. Se está enojando con las pelotas. Sí, sí, sí. Vamos. Esa. Saca tu cariño. Primero. Uno. Asa, asa. Diez segundos. Dos. Excelente. Dos. No. Cinco segundos. Dos. Uno. Tiempo. Dos pelotitas, nada más. Dos, nada más. Entonces, ¿quién ganó, Alem? Se adjudica el torneo de pelotitas del señor Ecarna. Muy bien. ¡Arna, excelente! Y así empata Vero en la tabla de posiciones general. ¿No es cierto? Sí, señora. Sí, señora. Vamos a ver ahora cómo les va en el no pestañez. Viene con presentación. Mirá. Mejoral para niños con paracetamol baja la fiebre y alivia los dolores. Encomprimidos masticables de sabor frutal. Mejoral para niños. Tranquilidad para padres. Fiebre. Dolores. Golpes. Cuídalos con Mejoral para niños. Mejoral para niños. Tranquilidad para padres. Preparados. ¿Listos? Ahora. Comienza el inflado. Ay, la cara de loco que tiene. Es un personaje de Breaking Bad. ¡Total! Sí, sí, sí. Es el protagonista. Tenés razón. Nunca me he hecho cuenta. Walter White se llama. Walter White. Walter White. Muy bien. Mirá, tiene un pestañeo. Excelente viene Carlos. Está como si fuera, no sé, colgado. No, así. Sí, 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 sí. Impresionante. Totalmente. Impresionante. Ay, ese globo como viene. Muy bien, se sigue inflando el globo. Ay, ese globo. Él está, pero, pero, nada lo inmuta, nada. Es una cámara de camioneta eso. Nada, excelente. Tienen don, señoras y señores. Tienen don de no pestañear. Impresionante. ¿Será que puede batirle el récord a Larry de Clay? ¿Será? Que solo tuvo... ¿Será? El pestañeo fue Larry. Ay, ay, ay. Quiero pestañeo. Ay, ay, ay. Va a flotar. Ay, Dios mío. Va a flotar. Ay. ¡Ah! Impresionante. Carlos. Y bien, mamá, claro. Déjate, déjate todo. Volvé, volvé, volvé. Un solo pestañeo. Solo cuando flotó, ¿eh? El pestañeo. Ahí, mirá, ahí tenés la repe. Es breaking bad. Es breaking bad, total. No nos habíamos dado cuenta de eso. Groso. Muy bien. No te vayas. Nos vamos al corte con un consejo. Mirá. LG nos invita a sacar lo mejor de cada momento con su nuevo smartphone LG K50S. Descubrí todo lo que podés hacer con su triple cámara, pantalla 6.5 HD+, Full Vision y un montón de funciones más. Luego LG K50S. Cuando se inició la cuarentena EDESUR no estaba autorizado a realizar la lectura de medidores. Si tu consumo estimado es diferente al que indica tu medidor, sácale una foto y registrala en www.edesur.com.ar. Además, podés armar un plan de pago a tu medida. Usá nuestros canales digitales. Usá nuestros canales digitales. EDESUR te acompaña. Si tu consumo difiere del que indica la factura, ingresá en www.edesur.com.ar. Accede con tu usuario y contraseña a nuestra oficina virtual. Hacé clic en ingresar un reclamo. Y luego en objeción de lectura. Completá el formulario. Adjuntanos una foto de lo que indica tu medidor y lo chequeamos. EDESUR te acompaña. Sí, señores, estamos de vuelta. Estamos con el no pestañez y le toca a Vero, que viene con ventaja. Vero, estás en tres puntos en la tabla general. Estás empatada con Karna, ¿eh? Le fue muy bien recién a Carlos con el no pestañez. Un solo pestañido metido. Así que tenés que tratar de no pestañear, ni siquiera cuando explote así ganás. Mirá que está difícil esto. Pero vos podés. Adelante. Cierro los ojos. Me relajo. Tú puedes, Vero. Preparados, listos. Ahora, Vero. Abro los ojos. Bien abiertos. Como dos huevos fritos. Sin pestañear. El globo se empieza a inflar. Ajá. Ella vino por todo. Se quiere ir por todo. Ay, ay, ay. Ahí pestañeó ya una vez. No importa, no importa. Aguanta, aguanta. Uno estás en juego. Duro, duro. Duro, duro. Duro. Como decía tu sal. Quédate así, así. Ni hagas nada. Los ojos bien abiertos. Exactamente. Vas a llorar. Vos no te preocupes. Pero ya acá puede flotar. Ya flota. Ya flota. Ay, ay, ay. Tratá de no pestañear cuando flote. Ay, ay, ay. No aguantó. Y no. Es que es muy difícil. Sí, sí, sí. Cuatro pestañeos. Sí. He superado mi fobia a los globos. No, tenía fobia a los globos. Muy bien. ¡Illolante! Este programa es curativo. Mirá, mirá el momento en que superabas la fobia. Y me hubieras dicho, me ponía yo a jugar por vos. Mirá si tenía fobia al globo. Porque puede pasar que alguien tenga... Este programa es sanador. Es sanador. Sí, sí, sí. Te curamos de espanto. Es así. Ponga las manos en la pantalla. ¿Estás listo, carna? A ver, vamos a poner el globo. Ahí está. Guarda a la gente del fondo. Va a explotar, carna. Preparados. ¿Listos? Ojos abiertos. ¡Vamos! Y así, así, con los ojos entreabiertos, él aguanta. Aguanta. Sí, le cuesta, le cuesta. ¡Qué macho! ¡Qué macho! Pero se la banca. ¡Claro que sí! ¡Vamos todavía! Ahí asoma el globo. Vamos, carna. ¡Vamos! El globo está asomando. Se está como perfilando el globo. Se están abriendo los dos globos. Sí, sí, claro. ¡No lo hagan reír! ¡Que viene bien! Vamos, abrí bien los ojos, así cuando explota, no pestañear. Ahí, ahí, ahí. Va a explotar, en cualquier momento. Eso explota en cualquier momento. En cualquier momento. Aguante, carna, que vení muy bien. Eso es alguien. Totalmente. Aguante, aguante. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Excelente! ¡Uy, solo pestañeé! ¡Uy, solo pestañeé! ¡Ay, bien! ¡Estás sorprendido de vos mismo! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Mira cómo aguantaste! ¡Mira la rete! A ver, a ver. ¡Increíble! ¡Muy bien! Ahí viene Kate. ¡Preparada, lista! Ahí vamos. ¡Abro los ojos ahora! Ahí está Kate, con los ojos bien abiertos. ¡Ah! ¡Hermosa ella, hermosa! ¡Abre los ojos y mira, para arriba! ¡Concéntrate! 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 ¡Se infla, se infla, se infla y ella aguanta! ¡No pierda la concentración! ¡Dos pestañeos lleva! ¡Dos pestañazos! ¡Dos pestañazos! ¡Y el lobo está grande y ella aguanta! ¡Ay! ¡Esplotó! ¿Estás bien? ¿Superaste la fobia? ¡Ay, madre! ¡No la puedo abrazar! ¡Vamos, Kate todavía! ¡Mirá la rete! ¡Ni el momento donde me superás la fobia del lobo! ¡Mirá, excelente! ¡Muy bien! ¡Tremendo, tremendo! ¿Quién va a pasar a la final? A ver, ¿cómo quedó la tabla? La tabla de posiciones, mira, te digo. ¡Carna 4! ¡4! ¡Carlos 3! ¡Vero 3! ¡Kate, bienvenida! ¡A ganar! ¡Eso significa entonces que quien pasa a la final es... ¡Carna! ¡Carna! ¡Abre la mamusca! ¡Carna! ¡El hombre mamusca! ¡El mamusco! ¡El mamusco! ¡Como dijo él quien era una mamusca! ¡El hombre mamusco va a abrir la mamusca! Pero antes, antes vamos a contar plata para que nuestros otros 3 participantes que no llegaron a la final puedan tener la oportunidad de llevarse dinero a su casa, ¿eh? La tienen que pegar con el monto exacto. ¡Vamos a contar plata! ¡Dale! Este es el monto que van a tener que adivinar. Aquí tengo el dinero en las manos. El que juegue y diga exactamente la cantidad de billetes que tengo es el que se lleva todo esto a su casa. En casa pueden jugar también, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Se lo voy a mostrar primero a Vero. Mirá, Vero. ¡Mulele! Todavía no me digas nada, ¿eh? Se los muestro a los 3. Ah, no. ¡Carna no juega porque está en la final! No, no. A Carlos se lo tengo que mostrar también. Ahí está, Carlos. Muy bien. Qué buena esa. Mirá, le voy a comparar con uno de 10.000, ¿eh? Un fajo de 10.000. Le voy a dar una ayuda porque hasta ahora nadie adivinó y yo quiero que alguien se lleve la plata. Lo voy a decir, sí, lo voy a decir. No me importa nada. Entre 10.000 y 15.000 ahí. Entre 10.000 y 15.000. Vero, ¿cuánto decís? A ver, Vero. 10.800. 10.800, dijo Vero. 10.800. Kate. 13.800. 13.800. Aposto fuerte, ¿eh? Carlos. 13.600. 13.600. 13.600. El que adivine exacto se lo lleva todo. Ahí voy, Ale. Dale. Cuenta, Maquinita. Muy bien. Estamos llegando a los 100. Pasamos los 100. ¡Ay, no! 10.800. ¡Esa! ¡Vero! ¡Esa! ¡Esa! ¡Pronto! ¡Vero! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Nadie! ¡Que se lo sé! ¡No lo puedo creer! ¡Ven y Vero! ¡Ven y Vero! Y en este sencillo pero humilde acto, entregamos la plata. ¡Ah! ¡Y con Tadito! ¡Y con Tadito! ¡Ay, te daría un abrazo tan grande! ¡No puedo abrazarte! ¡Las ganas que me dan! ¡Codito, Codito! ¡Estaba! ¡Vamos! ¡Codito, Codito! ¡Mucho Codito! ¡Muy bueno! ¡Claro! Yo quería que llegue a la final. Y digo, bueno, por lo menos te llevaste la plata. ¿Estás contenta? ¡Sí! ¡Emocionada! ¡Qué lindo! ¡Ay, Vero! ¡Qué difícil! Que ese tema del COVID que uno no puede no expresarle al otro. No puede expresar, sí. Gracias por haber venido a participar con nosotros. ¿Querés mandarle un mensaje a alguien, a tu familia que está mirando? Sí, le quiero mandar un beso a mi papá que no está pasando por un buen momento de salud. Sí. A mis hermanas, a mis sobrinos. Y bueno. Y que esto ayude un poquito. Y que esto ayude. Ojalá que el tratamiento lo tengamos siempre por Pami. Y bueno. Mucha fuerza. Y si algo nos va a faltar, lo vamos a pagar con esto. Mucha fuerza, mucha fuerza, Vero. Lo mejor. Mandamos un beso a tu papá, a tu familia y todo lo mejor. Gracias. ¡Ay, qué difícil! No se puede abrazar. Yo me vuelvo, yo no puedo no abrazar. Es una cosa que es muy fuerte. Me encanta, me encanta que te lo hayas llevado. Vamos a hacer fuerza por Karna, porque ahora viene la final. Venga, Karna. ¡Momento, vamos a caer en aire! Míralas, míralas a las chicas. Yo te cuento. Son 10. Hay 8 que tienen mucho dinero adentro. Hasta 100.000 pesos. Hay 2 que están vacías. Pero no te preocupes, porque acá no se va quien llega a la final con las manos vacías, porque Seco garantiza los 10.000 pesos. ¡Muy bien! ¡Vamos, Seco todavía! Entonces, vamos a elegir una de las mamushkas. Y lo que tenga adentro, te lo llevas, Karna. Y después veremos si lo querés arriesgar o no en el doble o nada. Bueno. A ver. ¿Cuál te gusta? Silencio, por favor. ¿Cuál te mira? ¿Cuál te seduce? Concentración. La 8. La del lunar. Sí. ¿Por qué la elegiste? A ver. Me gusta el número 8. Me gusta el lunar en una mujer. Mira. Así que coincidieron las cosas. Coincidió todo. Muy bien. La miramos a la 8 y le decimos que está en juego. Por favor, vamos a pedirle que se abra. ¡Ábrete, Mamushka! ¡Ábrete, Mamushka! A ver qué hay adentro. ¡Ábrete! 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 Capaz que está abajo. Es tímida. La 8 es tímida. ¡No, qué puedo creer! En vez de Mamushka, 8, pone la 8. No está ahí. La billetera no está. Capaz que está la billetera. Fíjate. Hay que fijarse más adentro. Más adentro. ¿Por qué no? Si no va a caer. Perdón. Nada. ¡Nada! Con lo que esté con tú, llegar a atacar. Sí. ¡Lo deseo! Viste como la remea, trajé como el buce. Arrancate muy mal. ¡Carta, yo no puedo creer! ¿Por qué se está quemando? ¡Uh, se quema, se quema! ¡Elegimos otra! Elegimos otra. A ver la 7. A ver la 7. Esa de aquí iba a elegir yo. ¿Vos ibas a elegir la 7? ¡Ahí estaban los 100.000! ¡No lo puedo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, hasta acá llegamos, Carla. Gracias por haber participado de todas maneras. ¡Me quiero morir, Dios mío! Gracias, Carla. Gracias, gente. Muchísimas gracias. Gracias, Vero. Y gracias a ustedes que nos acompañan todos los días. Los dejamos con Telenoche. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!